Tenemos un gran equipo en el ayuntamiento que está trabajando a marchas forzadas. Nuestro propósito en este primer año es cumplir con la mayoría de los compromisos de campaña y por ello se ha planeado desde enero, antes de que incluso que yo entrara como presidenta municipal, ya teníamos planeado las obras que se iban a realizar. Teníamos un estimado del FIS, posteriormente nos llegó la cantidad y con base en eso ya empezamos a realizar las obras. Obviamente tomando en cuenta que hubo veda electoral los primeros meses de esta administración, lo cual nos detuvo un poco. Estamos trabajando muy rápido, incluso la gente también está sorprendida, porque a veces una obra tardaba hasta seis meses para ejecutarla y nosotros estamos entregando obras prácticamente en dos meses. Estamos trabajando con las empresas a marchas forzadas, con las constructoras, para que entreguen una obra bien hecha y lo más rápido posible. Entregamos fertilizante con recursos propios del ayuntamiento. Estamos ahorrando muchísimo, tomando en cuenta que disminuimos la cantidad de personal del ayuntamiento y obviamente por ende esto nos trajo un ahorro que estamos dándoselo a la gente a través de programas sociales. Es decir, no tenemos aviadores, se está trabajando lo más honestamente y lo más transparente durante esta administración. No nos estamos quedando con ningún peso. Yo como alcaldesa puedo decirles que el sueldo que tengo es lo único que percibo. Yo trabajo aquí por amor a mi tierra, por gusto y porque es mi pasión y por convicción. Dentro de este programa FIS tenemos actividad y tenemos planeado obras en cada una de las comunidades.